Señoritas, señores, ¿me pueden oír? Supongo que sí, pero no me quieren hablar. A ver, esperen un segundo. Permitir un micro para los asistentes. Ya lo tenemos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Ingenio. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Bien, creo que Karencita ya tiene la potestad de ser moderadora, ¿sí? A ver, déjame compartir la pantalla que les quiero enseñar algo a los chicos de Orgánica. Antes de arrancar con el PAE del día de hoy. Está mierda mi pantalla, ¿no? Ya están habilitados, chicos. Sí, había sido un error en mi configuración, pero fíjense, ya están asignados los envíos. Así que si ustedes son tan amables, por favor, de avisarme de que ya pueden calificarles a sus compañeros. Acuérdate que esto tiene varios componentes. Primero tienes algo llamado autoevaluación, en el cual tú calificas el trabajo, en el cual tú calificas el trabajo de tus compañeros. En lo cual les pido, muchachos, por favor, por favor, ceñirse a la rúbrica de evaluación que está puesto para hacer esto, ¿sí? Y evitar esto de, va, le voy a poner todo 20, ya, porque me cae bien, ¿de acuerdo? Sean sinceros, sean sinceros, ¿de acuerdo? Si el compañero no tiene, pues no tiene, ya está. No tienes que estar, ay, no, chuta, pero es que si le califico mal, capaz que, ¿cómo es esto? Dicen, no, no hay cómo, bueno, qué sé yo. Les queda dos días para revisar esta evaluación, ¿de acuerdo? Y el domingo a las 11 de la noche, domingo 5 de septiembre, se cierra esta etapa del taller, por favor. Así que háganlo de manera responsable y, pues, esperaría que les vaya súper bien. Bien, ahora, vamos acá a poner la asistencia. ¿Dónde están aquí? Título del PAE del día de hoy, señora Carencita. Vamos a jugar un párame la mano. Ah, qué bonito. Pero, a ver, PAE, pongamos, juego, páreme la mano, páreme la mano. ¿Sobre qué tema? Bueno, vamos a hacer ejercicios de configuración electrónica. Con ejercicios de configuración electrónica. Ya. Uy, no puedo ni escribir. Estamos ya con ellos hablando de lo que son herbicidas y, claro. Platicidas, ¿verdad? Sí, platicidas. Y, chuta, dentro de esta parte yo le veo un poco complicado hacernos un PAE, ¿no? De que mezclen esto y aquello y maten una planta que tienen en su casa. Eso definitivamente no vamos a hacer, así que está, estamos, o sea, está adecuado como le has ido orientando, Carencita. Ya, entonces, chicos, ya les digo, hasta el domingo, 11 de la noche, o, bueno, 12 de la noche, pueden hacer las evaluaciones de los trabajos de sus compañeros. Cada uno le va a evaluar a cinco compañeros diferentes, o sea, son cinco, cinco trabajos que debes leerte, síguete la rúbrica, no pongas a todos 20. Bueno, si es que tiene todo 20, pues ponle correcto, pero de ahí sé muy sincero, sé muy transparente, muy ético en tus evaluaciones. Eso. Listo, Carencita, todo suyo, más adelante. Bien, que muchas gracias. Buenas tardes con todos, chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como les mencionaba, bueno, ya escucharon, creo, vamos a hacer un jueguito, vamos a hacer un parame en la mano. Como les había comentado a ustedes también, y ahorita acabamos de mencionar, el hecho de las prácticas de laboratorio, pues, principalmente es que ustedes puedan complementar, ¿no es cierto?, el conocimiento que adquieren con el INGE. Pero, por ejemplo, en un tema como el que están viendo ahorita, que es plaguicidas, pues, es bastante complicado elaborar un PAE, porque los reactivos o en sí, los equipos que se necesitarían no están a nuestro alcance, ¿no es cierto?, por la situación en la que nos encontramos. ¿Ok? Bueno, primero vamos a hacer eso, y van a tener un pequeño deber que les voy a explicar al final del PAE, ¿ya? Si han jugado todos, párdenme la mano, ¿verdad?, supongo que sí, si no, ya les explico, ¿ya? Denme un minuto. Listo. Ok. Verán, primero les voy a explicar en qué va a consistir. Ustedes van a tener que elaborar ejercicios de configuración electrónica, que son bastante simples, ¿ok? Yo les voy a dar un elemento, y ustedes van a tener que llenar datos como el símbolo, también les voy a dar la masa atómica y el número atómico, ustedes van a tener que calcular el número de neutrones, el número de electrones totales, el número de electrones de nivel, y ahí les voy a dar un nivel, el número de electrones del último nivel, y si es no metal, o si no es no metal, ponen un no, y si es metal, un sí, ya. Solo respondiendo eso. La regla principal que es esta, que no me pueden poner el botón de stop, ya les voy a mandar el enlace del juego, si no se han enviado los respaldos, ustedes me lo van a enviar al grupo que tienen en WhatsApp, que es el grupo de laboratorio, ahí lo van a enviar, si no me han enviado de eso, no pueden poner stop en el juego, porque no sería válido, ¿ok? Al final vamos a tener, digamos, tres ganadores y tres personas que queden al último, ¿ok? En cuanto a las personas que sean las ganadoras, van a tener puntos extra, y a las personas que pierden van a tener que hacer una penitencia, ¿ya? Ok, entonces, dicho eso, les voy a, bueno, denme un minutito para compartirles el enlace del juego. Ok, solo voy a poner todas las categorías que tenemos. ¿Tienen alguna duda hasta eso, chicos? Tal vez. Me olvidaba de mencionarles. Aquí, en cuanto al juego de, parame la mano aquí en línea, todos tienen que calificar las respuestas de los demás. ¿A qué me refiero? Digamos que yo elegí, no sé, un elemento cualquiera, voy a decir el calcio. Y yo pongo en símbolo CB, no pongo CA. Entonces, todos van a tener que ponerle una X. Ya van a ver cómo va a ser un poco la metodología. Y vamos a hacer tres rondas. Al final de las tres rondas, vamos a tener la persona que va a ganar, ¿ok? Creo que no, creo que está bastante claro, ¿verdad, chicos? Un minuto, estoy terminada de ponerles esto, partecita de aquí. Número de neutrones. ¿Qué? Y déjenme conectar a mi compu, porque ya está a punto de apagarse. Ok. Listo. Bueno, hasta eso les explico más o menos en qué va a consistir el deber de ustedes de esta semana. Van a tener que realizar una infografía. Sí, han de haber visto cómo son las infografías, supongo que sí. Ya respecto a los plaguicidas y sus tipos. Esto tienen que tener en cuenta que no tiene que ser bastante, en el sentido de que van a poner demasiado texto en la infografía. Si no, tiene que ser bastante didáctico, bastante informativo, ¿ya? Ya les voy a mandar también un ejemplo, o aquí mismo les voy a mostrar cómo quedó ya. Listo. ¿Dónde está? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Carol está aquí, disculpen, chicos. Su representante. Hola, Karen, sí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas somos? O sea, ahorita estamos 30. Ya, ok. Pero, ¿cuántas son en total? 35. Ya, listo. Ok, ya. Les voy a poner, voy a asumir que están a 35 personas, ya, porque si no, bueno, no tenían que faltar en teoría. Karen, buenos días. Hola. A repetir lo que vamos a hacer. Es que recién me vine al internet. Ah, ok. Ok, voy a repetir, verás. Vamos a jugar con los chicos para me la mano. Bueno, contigo también, ¿no? Bueno, el objetivo de este juego, voy a compartir la pantalla y ya tengo listo el enlace. Y ya les paso. Ok. Bueno, como te mencionaba. Mientras les copio. Ya, ok. Vamos a jugar, entonces lo que ustedes van a tener que hacer. Van a tener que hacer tres rondas. Se han jugado todos para me la mano, ¿verdad? Yo asumo que sí. ¿Ya se envió? Sí, ya se envió. Ahí está el enlace, ok. Ya, entonces vamos a jugar para me la mano. Ahí entran con su nombre y su apellido, por favor. Y esta van a ser, yo les voy a dar un elemento, ustedes van a tener que colocar cosas como el símbolo, yo les voy a dar la masa atómica y el número atómico, y ustedes van a calcular el número de neutrones, van a poner el número de electrones totales, van a poner el número de electrones del nivel que yo les vaya a decir, no sé, el 1, el 2, el 3, el 4, y el número de electrones del último nivel. Y si es un no metal, pones sí o no, ya, dependiendo. No me pueden enviar o no pueden poner en el juego stop, o sea, detener el juego cuando ya alguien gane. Si no han enviado los respaldos al grupo de, como es de WhatsApp que tenemos de todos, tienen que enviármelo de esta forma, de esta forma de aquí y luego de esta forma de acá, ya. No solo de la forma de acá, la segunda, sino de las dos formas, ya. Eso, eso. Eso, ¿está claro? Gracias. Y sí están entrando con sus nombres, porque aquí veo un osito, un, un, no sé. ¿Quiénes son esos? ¿Sí están entrando con sus invitados? ¿Hay con sus nombres? Yo creo que se están generando automáticamente los nombres, Karencita. Sí, ¿por qué no nos daba la opción para poner nuestro nombre? Claro, ¿quién es Google? A ver, déjame ver. Creo que no les daba la opción para poner sus nombres, ¿no? Creo que tengo que entrar por Facebook, o sea, iniciar sesión. Entren por Gmail a esta página. A ver, les doy la página. A ver, les pongo aquí ya el nombre es Basta Online. Esta página ya. Y de ahí entran con su usuario y luego entran al enlace que les voy a mandar de nuevo. Ah, es que aquí puse cualquier persona también. Es solo amigos invitados, ¿ya? Ahí sí. Ok, ahí sí. Ahí solo pueden entrar las personas a las que yo les envié el enlace. Ya, ahí sí. Les espero. Ah, ya, ahí sí. Si no me salían con ositos, no sé. Y todavía me sale. Alguien por ahí entró como Sponville, no sé quién es. A ver, está Alex, Michelle, Joana, Beli Angelita. Y los demás, ¿no están entrando con su cuenta? Los demás si entran con su cuenta, por favor. Está Joana, Michelle, Alex, Meli, Angelita. ¿Quién más entró? Anderson Ortega. Ya, bien. Karen, disculpame, ¿podrías dejar ver de nuevo cuál es el formato que debemos hacer? O sea, hasta que se una. Sí, esta. Ya. Ya ha entrado. Dice Mel Chispón. Ponga la pregunta. No sé quién me habla. ¿Quién me habla? Ah, Lili, perdón. Hola, Lili, dime. Karen, ¿tenemos que entrar por Facebook o por Gmail? Es que estoy entrando por Facebook. No sigue saliendo así con esos nombres raros. A ver, ya estaré con Gmail. Ya. Yo entro así por Gmail. Está uno, no sé quién es, Salmón. Chicos, los que no estén con su nombre, porfa, sálganse y vuelvan a entrar ya. Está ya Lenin, está Nicole, está Grace, Isaac, Fabián. Ya para ver sus nombres, porfa. Está Christian. Solo hay uno, dos nombres que no corresponden, que no sé quién es. No sé este quién será y eso. Solo dos personas están con nombres que no son, ¿no? Está ya Jorge. Ok, váyanse uniendo, chicos. Ya están 20 personas. 21, bien. Ya está Thais. También. Ok. Karen, disculpa, ¿no puede regresar al Excel, por favor? Sí. ¿Quieres que les mande una fotito? Tal vez. Bueno, sí, lo que pasa es que ya lo capturé para ver cómo debo hacer y se me borró. Ay, ya, ya. A ver, captúralo. Ya, gracias. Ya. Ya están 24 personas. Está ahí Andrés. Por favor, Karen, ¿podría regresar a la página del Excel y hacerle un poquito más grande, por favor? Supongo que quieren capturar esto, ¿no? Gracias. O no. No, eso, sino la partecita. Sí, eso, gracias. A ver, déjame. Ahí, 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 ahí. ¿Ahí? Sí. Pero nosotros le debemos calcular a mano, ¿verdad? O sea, claro. Los cálculos, todo tienen que ser a mano. Ya están 25, ¿ok? Terminense de unir, chicos. Creo que faltan 5. ¿Quién es Monkey? Salgas ese Monkey. Hola, Karen, es que a mí tampoco no se me guarda con mi nombre. No sé por qué. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé ni, no sé ni con qué nombre estoy. Yo quiero saber. Veamos, solo hay uno así. ¿Quién es Mel Shispong? Shispong. Es Melanie, creo que es, ¿verdad? Shispong. Sí. Shispong, ¿sí? Sí, ya, ok. Sabía, ya, ok. Solo, ya están, creo que 25, ya están todos con sus nombres. Thaís, Grace, Anderson, ya, ok. No, Karen. Sigue sin valerme. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Perdón, Lili. Ahorita estoy intentando de nuevo, pero no sé si ya... A ver, entra. Y a ver, veamos. Ya entraste. Ya, ajá. Ahí está Lili. Sí, ya, gracias Karen. Perdón. Ya, ok. Faltan cinco personas, chicos. Dense prisa, si no, ya vamos a iniciar. Ok. Están 27, tres personas. Disculpa, Karen. ¿Podrías repetirme? Así es básicamente que vamos a hacer. Es que todavía no lo entendí muy bien. A ver, si has jugado, párame la mano. Si es el jugado que te dicen letra y tú pones color, con eso pones ciudad y etcétera, ¿no es cierto? Hasta que alguien acaba el juego y empieza párame la mano uno, párame la mano dos y, no sé, hasta diez, digamos, ¿ya? Sí, si has jugado, ¿no es cierto? Ya. Sí. Es lo mismo que vamos a hacer, con la diferencia que aquí, digamos, yo te voy a dar un elemento, no sé, el calcio. Y tú me tienes que poner el símbolo, yo te voy a dar la masa atómica y el número atómico me vas a calcular el número de neutrones, el número de electrones totales, el número de electrones de un nivel que yo te voy a decir, el número de electrones del último nivel y me vas, si es un no metal, me pones sí y si no es un no metal, me pones no, ¿ok? Y me va a presentar de esta forma. Y si no, tienen que enviar primero los respaldos al grupo de WhatsApp antes de poner el botón de stop, si no, no es válido. Van a hacer tres rondas, las tres primeras personas que ganen van a tener puntos extra y las últimas tres personas que, digamos, queden después de las tres rondas van a tener que hacer una penitencia, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a empezar. Ya creo que están todos, supongo que sí. ¿Cuántos estamos? Bueno, según esto estamos veintiol, no, treinta o veintinueve personas, creo que falta una persona. Karen, disculpa, lo que dice el número de electrones en el nivel y número de electrones en el último nivel, el del nivel, ¿o qué es el nivel? Yo les voy a decir el nivel. Ah, gracias. No sé, digamos que yo te digo en el nivel uno, ¿cuántos electrones hay? O en el nivel cinco, o en el nivel siete, etcétera, ¿ya? Ya creo, ¿y por qué se van saliendo? ¿Y por qué se van saliendo? Ok, vamos a empezar, chicos. No hay objeciones ni nada, todo está claro, está claro. No se olviden, no pueden poner el botón de stop si no han puesto, si ustedes no han mandado sus respaldos, ¿ok? ¿Por qué se salen? Bueno, vamos a empezar, chicos. No se olviden, son tres rondas, ¿ya? Y el primero es el molibdeno, chicos. El primer elemento del que van a hacer. Del molibdeno, donde tienen la masa atómica, si están viendo mi pantalla, y el número atómico este. Y ahí sí pueden calcular todo. No me dejes escribir. ¿Mande? No me dejes escribir, no sé si soy yo o no sé qué lejos. No me dejes escribir. No me dejes escribir. No, ¿por qué? A ver, déjame, déjame un momento, déjame un momento. Ahí decía una letra O, creo. Ya, ya sé por qué es. Ya sé por qué es, ya sé por qué es. Ya a mí se me salió del juego, Karen, no sé por qué. Yo sí estaba y me votó. Lo mismo me pasó con John. A mí también, Karen. Chicos, calma. Ok. Es por esto. ¿Ya? Me olvidé de quitarle. Ok. Ay, es que en la M. Espérense un momentito, chicos. Un minutito. A ver, el número de jugadores. Con la M era. Sí. A ver. Déjenme, les voy a dejar de compartir, si no van a ver mis respuestas. Ya, a ver, denme un minuto. No, 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 ya. Ok. No se está viendo mi pantalla, no. No. Ya. Si no. Ya, y vamos a ponerle este, ya. Ok, ahí sí. Ya, con razón. Ok, ya. Creo que ahí sí. Ya. Ahí sí, chicos, porfa. A ver, déjame intentarlo yo sola. A ver, dame un minutito, ya. Para ver si ya vale escribirles. Ya, ok, ya. Ya, ya. Listo. Ya les explico. Ya, ya funciona, chicos. Y lo único que voy a mencionarles es que el juego no les permite, no les permite escribir, si no empiezan con la palabra o con la letra que está, ya. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ven a ponerme a dos puntos y ahí la respuesta, ya. O B o la letra que esté, ya. ¿Les queda claro? Ya. No has votado solito el sistema, ahora dice que ya empecé el juego y que, Benita, ya no puedes ingresar. No, pues les mandé un enlace ahorita. Ya ingreses. ¿Mande? Ya, ya le pongo. Ya, eso. Ya, entre rapidito, por favor, para iniciar. Ya bien, ya ahora sí ingresaron todo rápido, así. Muy bien, muy bien. Estamos 22. No, yo aún no, todavía. Ah, yo todavía no digo, solo digo que ya están ingresando. Ok, ya están 23, 24. Y faltan cinco personas, creo que estaban 29, si no me equivoco. Sí, 25, 29 están. Ahí está Nicole, Cristian, Lenin. ¿Quién falta, chicos? Porque antes solo se unieron 25 y empezamos con los 25. No escuché. ¿Alguien dijo? Sí, yo falto. Ya. ¿Quién es yo? ¿Quién era? Ah, ya, ok. Esperemos que entre su compañero para dar inicio, ya. Listo. Y ahí sí están, ya, ok. Ya creo que era Stalin el que dijo. No sé si está Stalin. Sí, todavía no. Ahorita voy a ir. Ya creo. Ya, ya estamos 28, es listo. Vamos a iniciar, chicos. Ok. Ya. Entonces, empiecen, por favor, con el, con el molibrenda. Empiecen, ya. Ya tienen los datos. Y van poniendo, por ejemplo, en este caso S, no sé, el símbolo. Yo le voy a decir que SMA, ya. Por ejemplo. Yo voy a poner que son 120. No sé. Si se ve lo que hago, ¿no? 11, ya. Usted tiene que llenarlo con las respuestas correctas. Cuando acaben, alguien tiene que poner stop. Aquí, él basta. Ok. Pero sin antes, no. Si no me envió los respaldos, no cuentan, no se olviden. Ok. Todavía nadie acaba, por lo que veo. ¿Alguien me dijo algo? No. Ok. ¿En qué nivel, Karen? Ah, en el nivel, ponle en el nivel 3. En este, el electrón es nivel 3. Y yo voy a poner que es, no sé, 12. Si alguien pone ya stop, es porque ya debió haberme mandado, ¿no? Esperemos que completen, chicos. Karen, ¿en qué nivel dijiste? 3. ¿Y alguien ya mandó, supongo? Déjenme revisar. Ok. Listo. A todos les debe aparecer esto. Ya. Ok. Sí, ya me envió la persona los respaldos que puso esto. Así que está correcto. Ok. Primero, vamos a hacer una corrección y todos van, les tiene que aparecer lo mismo que yo. Nicole nos pone que el símbolo es MO. Muy bien. Está con check. Bien. Cristian, MO, MO, muy bien. Todos, por favor, no se olviden de poner MO, si no, no le registra a sus compañeros, ya. Todos tienen MO. Scarlett, creo que se le apagó la computadora, que según vi su mensaje. Todos tienen bien esa parte, ya. ¿Qué alguien le puso aquí mal? Chicos, pónganle bien todos a esta persona. Por mí la puso MO, así que todo es correcto, ¿no? La persona que le haya puesto aquí una X. Ok. MO, muy bien. Alex, MO. Todos pónganle, por favor, un check. Muy bien. Nayeli, no sé. MA, no. Ese soy yo, así que si quieren pongan mal, yo no cuento. Hernán, MO, muy bien, ya. Número de neutrones. Vamos viendo aquí las respuestas. Número de neutrones. 53.94. O 54, ya. Mel puso 42. Está mal, ¿no? X, Amel. 54. A ver. Sí, 54. Está bien redondeado, ya. 54. Bien, bien. Corral, Carol, no nos envió nada. Así que sería una X. Mel y Angelita 54, bien. Grace, bien. Valeria, ellos me enviaron. Ya no alcanzaron 42. Esto es incorrecto. También pongan la X aquí a Pamela. Anderson 54, bien. Jorge Andrade 54, bien, bien, bien. Sí me están siguiendo, ¿no? Todos tienen que ponerle el visto o la X, chicos. Si no, esa persona no se le va a registrar, por favor. Ok. 54, bien, bien, 54, bien, 53, mal. Aquí una X, aquí una X. Una X. Nayelin no respondió. Bueno, a mí si quieren pónganme X. Bueno, una X pónganme a mí también, ¿ya? Y Hernán no nos respondió. Y Hernán no nos respondió. Entonces, todos vayan poniendo, chicos. Respecto al número de electrones totales. Número de electrones totales. Ya voy a despejar todo esto. Número de electrones totales. 42, ¿no es cierto? 42, bien, Cristian no ha completado, está mal. Andrea, 42, muy bien. Están en 42, 42. Ellos ya no han respondido bien. 42, todos muy bien. Adriana, mal, porque no respondió, ¿no es cierto? Alex igual, X. No es cierto. ¿Dónde mandamos respaldo? ¿A ti? ¿A ti o a mí o al grupo, ya? Ya. No hay problema mía. Aquí la persona me envió un mensaje personal. Ok. Ya, listo. Aquí la respuesta, ¿cuál era? No, no es cierto. No es un no metal. Ah, no, aquí es correcto. Perdóname, perdóname. No, muy bien. No, muy bien. No, no, muy bien. Metal, aquí está incorrecto. No me está incorrecto. Solo tenían que responder sí o no, si les mencioné. No, muy bien. Metal, esto es incorrecto. No, esto es incorrecto. Irán poniendo chicos, seguirán menos. Con todo al último recapitulamos. Y Alex me pone que no, muy bien, que no, muy bien. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel, chicos? Uno, no es cierto. ¿Por qué me ponen 4 o 6? Está mal. Once peor. Uno, muy bien. Media Angelita, muy bien. Uno. Lili, muy bien. Pamela nos pone 5. No. Uno, muy bien. Cinco no. Uno, muy bien, muy bien. Adriana no nos ha respondido, así que una X, Adriana. Yo, pues también mal, porque yo puse el azar, ¿no es cierto? Ok. Electrones del nivel 3. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 3? 18, ¿no es cierto? Nicole, muy bien. Los demás ya no alcanzaron. 18, muy bien. Grace, mal, porque no alcanzó a responder. Bien. Lili, 18, muy bien. María José no alcanzó a responder. Pamela, 3. No, es incorrecto. Jorge nos dice 10, es incorrecto. Johanna no ha puesto nada, incorrecto. Sí, está en X. ¿Cuántos eran, chicos? 18 eran, ¿verdad? 18, muy bien. Jonathan nos ha puesto 18, bien. Adriana nos puso 13, es incorrecto, ¿no es cierto? Y yo puse 12 al azar, ¿no es cierto? Incorrecto. Todos deben salirles un vistito, chicos. Están, todavía no terminan de calificarles a todos. Por favor, a todos califiquen, ¿no es ya? Es moliviano, ¿no? A mí me voy a poner una X. Ya, neutrones ya habíamos revisado a todos. Aquí, ¿por qué le ponen? Aquí está mal, por ejemplo, a Cristian, ¿no es cierto? A Cristian, aquí el número de neutrones tiene vacío, ¿no es cierto? ¿Qué terminaron todos, chicos? Karen, a Scarlett creo que se le reinicio la compu. Y te mando un mensaje al grupo. Y sí, mencioné que Scarlett me escribió. Ya. Ok, ya están, chicos. Ya están confirmando. Fabián, ¿ya confirmaste? Melani también. Lili también. Johanna también. Confirmen, ¿ya? Falta todos los que están cargándose. Lili también. ¿Alguien le puso X a Johanna? No está mal, Johanna. Son Jonathan, perdón. Y aquí, terminan de calificarles, chicos, por favor. Si no les califican bien, verán de ahí, capaz les ganan esas personas mismas. Ok. Ya. Una vez que terminen ya, ¿cuántas personas faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas de confirmar. Ya. Falta Carol, Grace, Adriana, Nayeli y Hernán. Bueno, yo estoy esperando ya a ustedes. Ya, Carol ya nos confirmó. Falta Grace, Nayeli y Hernán. Ok. Y falta solo Nayeli y Grace. ¿Están ahí Nayeli y Grace? ¿Todavía no terminan de calificar? Sí, es que se me está probando un poco, perdón. ¿Quién me estaba hablando? Yo iba a preguntar si todos tenemos que mandar el respaldo o solo la primera persona. No, solo la persona que puso el vaso. Gracias. Ya. Y solo falta Nayeli. Scarlett se la apagó la computadora, según me mencionó, ¿verdad? Ok. Ok. Ya, entonces solo faltó yo. Voy a confirmar los resultados. Listo, chicos. El siguiente compuesto es el... Ulframio. Sí, y en la masa atómica y el número atómico son los que ven en pantalla. Al grupo, chicos, entonces no se olviden, por favor, la persona que ya alcance a completar. Y lo hacen, chicos, el número de electrones del nivel 3 igual, ¿ya? ¿Ya? Ok. alguien ya terminó déjenme ver esa persona ya supongo que me envió los respaldos y quién fue la persona no tengo ningún respaldo ahorita le estoy tomando fotos ok no se olviden chicos primero tienen que poner el bandarme y de ahí de poner el stop ya ya ok no se olviden chicos y no no va a ser válido la próxima vez listo vamos viendo cuál es el símbolo del wolframio w muy bien que está bien está bien está bien todos están bien veamos alguien que no haya puesto w es tal en que nos puso 110 que creo que se equivocó entonces x ahí es tal y pongan x es tal sí a no este es en el número de neutrones miento 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 espérense número de neutrones cuánto es el número de neutrones chicos aquí 110 y ciento 107 y 4 está mal aquí ni alcanzó 110 muy bien 109 bueno podemos pasarle 109 a carolina dejen el visto ya 109 ya también podemos pasarle 110 ya muy bien 74 no por ningún lado no es cierto 110 110 muy bien 110 110 bien 108 este ya no ya y este que no nos alcanzó a responder nayel también póngale una equis cita listo número de electrones totales cuánto es el número de electrones totales 74 no es cierto mi col no nos llenó entonces pongan una equis cita cristian no le pongan x porque le ponen x está bien 74 isaac muy bien carol no nos respondió entonces a carlos y una x los chicos que le ponen x a isaac por favor póngale el vistito melania angelitas 70 109 está mal no es cierto grace 74 muy bien fabián nos pone 110 está mal no cierto pamela guaman 74 muy bien 74 todos ellos muy bien muy bien listo que tenían que poner en el no metal no no cierto muy bien ellos muy bien gris muy bien todos ellos muy bien aquí pamela que no nos respondió póngale una equis cita ya muy bien jorge no muy bien a joana también no cierto muy bien a jonathan no vengan a que está bien no le pongan x no le pongan x a jonathan nayeli no muy bien ya ok muy bien número de electrones totales cuántos son los números de electrones totales chicos setenta y cuatro no es cierto porque me ponen dos ya no alcanzaron supongo está mal es en el último nivel no serían 14 es en el último nivel tienes razón en el último nivel son dos entonces están bien ellos ya no alcanzaron póngale un vistito un check un check aquí también póngale chicos los que le pusieron x a isaac y grace por favor aquí sí a pamela que ya no alcanzó a responder jorge andrade nos pone cuatro es está mal no es cierto joana nos pone 14 pues peor jonathan nos pone 2 está muy bien electrones en el nivel cual les dije el 3 ya ni alcanzaron grace no nos puso ya no alcanzaron ya no alcanzaron electrones en el 18 está muy bien jorge muy bien joana hernán muy bien que no se olviden de corregir chicos califiquen todos por favor y confirmen sus respuestas aquí está bien está mal porque no le han puesto x a stalin en la primera pregunta los demás están bien aquí alguien le ha puesto a fabián una x está bien tiene que cambiarle no qué más número de neutrones 74 todavía no le terminan de poner el x a nicole aquí a christian le han puesto una x tiene que cambiar esa persona porque todo está correcto a andrea no le terminan de poner x chicos verán que si no le suma esos puntos en su contra de ahí capaz les terminan rebasando aquí está bien 110 habíamos quedado muy bien 109 muy bien aquí también tienen que corregirle a carol y ponerle un check no así como corrigieron a stalin melana en el gelita también está correcto quitarán esa es x y a grace también que le han puesto por ahí una x aquí en el número aquí si está mal al no le terminan de poner las x fabián le han puesto por ahí una x y está correcto pamela también está correcto jorge creo que alguien está poniéndoles a propósito que esperaría ya le quitaron una x la otra x también por favor ya muy bien 108 si estaba incorrecto no le terminan de poner nadie le igual no le terminan de poner la x no es cierto nicole no le terminan de poner la x están todo de vistos y a christian tienen que dejarla en visto no a carol no le terminan de poner la x tampoco aquí el número de electrones ya muy bien 110 aquí no le terminan de poner a fabián tampoco ya aquí ya ya han puesto todos x muy bien ya están todos chicos voy a ver si ya terminaron todos de poner sus respuestas tienen que ir a la par mío chicos falta 1 2 3 4 5 6 personas tienen que ir a la par mío calificando ya porque si no no terminan de poner todos los vistos y de ahí se van atrasando en la clase calificación falta anderson ya carol y obviamente yo que les estoy esperando ya sólo falta ya y ahorita sólo nos falta ya 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 estás por ahí estás revisando ya entonces confirmemos esta es la última ronda chicos van a hacer del radio ok del radio y estos son los datos no se olviden primero me tienen que mandar a whatsapp y después tienen que poner el stop ok ok les proyecto los datos por si acaso y van a poner el número de electrones en el nivel 4 ya no se olviden primero me tienen que enviar a mí chicos y después poner el stop ok no se olviden primero me tienen que enviar a mí chicos y después poner el stop no se olviden no se olviden lo que nos va a hacer y a mí y ahora me pude poner el stop dénse prisa, dénse prisa chicos es la última ronda y aquí vamos a ver quién ganó y qué personas van a tener que hacer la penitencia en el 4 en el 4 y alguien ya puso stop quién puso stop quién me envió, déjenme ver tengo muchos mensajes suyos quién puso stop ah ya, ok, Jorge aquí está el mensaje de Jorge ok, Jorge con todo está ahí ok, símbolo radio muy bien, todos están muy bien este está mal, ¿no? que eso nos puso R, mal no sé, más bien irán a la par mío chicos para que no se atrase voy a esperar que todos tengan la X aquí para moverme, ok hasta eso voy a despejar las respuestas que si no se atrase ya faltan 2, 4, 6, 7 personas que le califiquen a Melanie y esas personas son ¿quién falta, chicos? faltan 2, 4, 5 4 personas se trazan ¿quién falta que le ponga la Xita a Melanie? chicos ya faltan 3 personas ¿quién falta, chicos? no están yendo a la par ya se pusieron a calificar a lo demás a ver, Jorge ya me mandó su respaldo está muy bien ya ¿quién falta, chicos? para avanzar ok ya volvemos aquí ya las 3 personas que están atrasadas por favor las demás tienen visto, visto radio, radio muy bien radio radio muy bien ¿cuánto es el número de neutrones, chicos? ¿cuánto es el número de neutrones? 138 ¿sí ven que se ponen a calificarles en vez de avanzar juntos? chamamos ¿44? no 138 tienen que esperar y aquí tienen que esperar a avanzar conmigo para que califiquen todos iguales entonces, veamos si ya todos le pusieron a su compañera no, esas 3 personas no califican ok, estábamos aquí todos, por favor, pónganle X a Lenin a Melanie también Andrea también muy bien muy bien Stalin ah, Karol también ¿no es cierto? Belán y muy bien Grace muy bien 142 es incorrecto ¿no es cierto? 138 138 muy bien 113 pues no ni se acerca 138 138 y Adriana tampoco tiene correcto ¿no es cierto? Nayeli muy bien y aquí ya todos terminaron de calificar esta parte están 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que no le califican a Karol 2, 4, 5, 6, 7 personas igual que no le califican a Andrea 5 personas que no le califican a Melanie igual 5 personas que no le califican a Lenin no están iguales en la calificación chicos ya ¿qué número de electrones totales? ¿cuánto es el número de electrones totales chicos? 88 ¿no es cierto? 226 no ¿por qué se adelantan a calificar? 28 muy bien 226 no tampoco incorrecto 88 muy bien 88 muy bien muy bien muy bien muy bien 88 es la respuesta correcta ¿es un no metal chicos? ¿o no? no ¿no es cierto? entonces aquí ¿quién es Cristian? está mal ¿no es cierto? Maribel está mal no no eso está correcto 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 María José tampoco nos ha puesto no supongo que quiere decir no no así que no le pongan mal no sean malos ya no 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 muy bien aquí Adriana no ha respondido sí es incorrecto no no es cierto ya número de electrones en el último nivel 2 no es cierto 2 es correcto no ha respondido Melanie 2 2 Melanie Angelita nos ha puesto 1 es incorrecto 2 2 2 personas 2 36 ¿quién puso 36? en un último nivel 36 electrones no pues chicos los demás han puesto 2 han puesto 2 ya electrones en qué nivel les dije en el cuarto ¿verdad? electrones en el nivel 4 32 Nicole está mal ¿no es cierto? 32 muy bien muy bien 18 es incorrecto 22 tampoco está correcto 36 tampoco está correcto aquí no ha respondido aquí no ha respondido 32 es muy bien ¿quién le puso x a Jorge? está bien quítales x ¿por qué le ponen x a Jorge? 8 está incorrecto ¿quién le sigue poniendo x a Jorge? le ponen x quiten la x Jorge está bien 14 es incorrecto eso quiten la x chicos a Jorge por favor 32 es correcto 3 no es correcto ¿cierto? y Hernán 42 tampoco es correcto voy a ver aquí ¿quién me está hablando? en la parte de no metal y metal había que poner sí o no ¿verdad? yo puse m porque era de metal no puse sí o no pero eso les indiqué al inicio perdón porque le están poniendo x no le ponen x le borran las x a Jorge ¿qué es eso? ya terminaron todos chicos si terminaron de calificar a todos creo que hay tres personas que no están calificando que se quedaron ahí ya porque debería estar todo verde o todo rojo ya si ya terminaron de calificar confirmen sus resultados por favor ya lo confirmó Fabián María José Pamela Joana muy bien falta Jonathan Adriana Lenin Cristian Maribel y Stalin que nos confirmen sus resultados y veamos qué personas van a tener que hacer la penitencia ¿quién ganó? ¿quién no? bien pero creo que las dos bueno yo supongo que las personas que pusieron en stop son las más probables que van a ganar ¿no es cierto? pero veamos y son unos faltes Stalin que nos confirme sus resultados está ahí Stalin y esperamos a Stalin está colgado Stalin por lo que veo no creo que se mueve tanto en responder o en calificar yo tampoco es que se me traba la compa ah ok bueno esperemos un minuto que Stalin confirme la respuesta a Stalin era el que iba atrasado entonces no iba calificando ¿no es cierto? bueno los demás estamos en espera bueno te esperamos Stalin ¿sí? ¿te estás calificando? sí, sí estoy calificando pero no sé no se ponen las X en las que están a ver te damos un minuto ya démosle un minuto a Stalin para que termine de calificar mientras yo reviso lo que me mandaron ustedes ok creo que las dos veces me mandó Jorge la primera vez ¿quién puso stop chicos? chicos creo que Jonathan no yo no me envié bueno envié justo ya cuando fue basta así que no no entonces ¿quién fue? déjame ver porque tengo algunos mensajes ok veamos voy a confirmar mis resultados yo ya ok y ¿quién es el ganador? Jonathan Jonathan en primer lugar Jorge no según en primer lugar Jonathan ok Michelle en segundo lugar y Jorge en tercer lugar les voy a anotar ya para voy a hacer una capturita para subirles los puntitos ya y me voy a poner aquí ¿quién quedó en últimos lugares? vamos a ver qué personas quedaron en los últimos lugares bueno Scarlett se le apagó el teléfono así que no Lenin María José y Valeria están chicos voy a verles aquí porque si no no me responden Karen yo te escribí y te dije que me sacó del juego y te mandé la foto Valeria ¿no? ajá y aprende el problema no es que les voy a poner mala nota María José disculpa Karen a mí también se me salió y creo que entré cuando iban en el radio creo ya no pude contestar pero ya pero son los tres últimos lugares Lenin María José y Valeria o sea no pasa nada o sea no es que van a tener mala nota bueno son los tres puestos que tienen más bajo ya María José ¿dónde está María José? no me ha respondido Lenin ya me respondió Valeria también y la otra chica aquí estoy ya Caterina ¿qué querías decir algo? sí Karen lo que pasa es que yo estaba bueno creo que algunos compañeros más hemos estado en el segundo link haciendo ya ok pero tú estás en los últimos lugares ¿no verdad? no es que ni siquiera estoy en lista porque ya estaba inscrita en el en el anterior link no me metí en el tercer link no hay ningún problema solo les estoy preguntando a los tres últimos lugares porque van a tener que hacer una penitencia ya ok a ver Lenin María José y Valeria ¿cuál va a ser su penitencia? a ver para la próxima semana ustedes van a tener que elaborar una actividad como las que yo hago con ustedes por ejemplo ya sea la de Cajú no como Cajú ni tampoco como la que es el link que pregunta cuál es el segundo link dice ya ok van a tener que hacer una actividad como esta ya pero no va a ser la actividad que yo ya he hecho con ustedes yo ya he hecho con ustedes hemos hecho Cajú y hemos hecho en este caso el juego basta ya entonces ustedes lo que van a hacer es realizar una actividad como esta para sus compañeros y sus compañeros les van a calificar o sea si tu compañero dice bueno estuvo muy chévere el juego yo creo que si se merece una buena nota ya entonces tus compañeros les van a calificar a los tres ya les voy a hacer captura de los últimos tres Lenin María José y Valeria me confirman por favor ¿les queda claro? y es por nota ¿mande? claro pues sus compañeros les van a calificar a ustedes en el caso de estos tres sería Jonathan Jorge y Michelle ellos van a tener puntos extra en alguno de sus informes ya y en caso de los últimos que en este caso serían los que mencioné Lenin Valeria y María José van a tener que hacer esa actividad y les van a calificar sus compañeros si tuvo actividad no está bien pues obviamente van a tener mala nota ¿no? ¿les quedó claro? Lenin Valeria sí ya muy bien chicos eso entonces eso es todo por el día de hoy ah les iba a mostrar una preguntita ¿qué es uno entre los tres o uno por uno? uno entre los tres tienen que ponerse de acuerdo sí y aquí les quería mostrar el ejemplo de la infografía que les decía tiene que ser así súper didáctico ya este me saqué de la UNAM que me pareció chévere que habla sobre el hipoclorito de eso y ustedes van a hacer sobre los palagricidas ya ya les voy a habilitar en el enlace eso chicos ¿les quedó todo claro? súper bien chicos sí Karencita súper pleno esto de las infografías entonces el día ¿qué día tenemos clase con ustedes chicos? el día martes ¿no? el día martes les voy a repartir entonces las moléculas para que hagan en función de las moléculas de los eso me parece chévere para que cada uno tenga su molécula y sea una infografía plena del uso de esta molécula eso va a ayudar bastante a la parte que hemos hablado en clase ya eso me parece muy chévere para complementar y en tal caso les damos un poquito más de tiempo porque recién reciben la molécula les damos unos días más para que lo hagan súper chévere ya sí eso Inge muchas gracias gracias chicos Karen Karen disculpa no no puedes ayudar un ratito con tu tiempo ya cuando salgan todos los del curso por favor adiós sí bueno adiós gracias gracias Inge gracias 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 se cuida gracias gracias